Buenas tardes para todos. Bueno, yo ya sabía que iban a suspender por séptima vez mi juicio oral. Lamentablemente nuestras juezas se manejan de una... me da lástima cómo se maneja la justicia en este país. Yo no sé qué tengo que hacer. La próxima seguramente me voy a encadenar acá frente al juzgado. Quiero agradecerle a mis primos que están acá presentes, a la don Nica, que son amigos míos. Desinteresadamente vinieron a apoyarnos, así que fuerza por Nico, ¿verdad? Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.